Hola a todos los seguidores de Descubriendo el Mundo. Hoy nos adentraremos en un intrigante tema, ¿pasaría algo si entraras en un agujero negro? Descubrámoslo. Los agujeros negros han sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y misterio. Estos fenómenos cósmicos oscuros y enigmáticos son conocidos por devorar todo su paso y destruir aquello que se acerca demasiado a su horizonte de eventos. Pero, ¿existe algo más allá de la destrucción? ¿Qué te sucedería si te atrevieras a adentrarte en uno de estos monstruos astronómicos? ¿Podrías viajar a través del agujero negro y llegar al otro lado? ¿A dónde te llevaría este viaje? Acompáñanos en esta aventura por el espacio-tiempo mientras exploramos estas intrigantes preguntas. En primer lugar, es importante entender qué es un agujero negro y cómo funciona. Estos objetos celestes poseen una masa tan inmensa que su fuerza gravitacional atrae a todo lo que se encuentra cerca, incluso la luz. En su núcleo, los agujeros negros tienen una singularidad, un punto extremadamente pequeño donde toda su masa se encuentra comprimida. Cuanta más masa se concentra en la singularidad, mayor es la fuerza gravitacional del agujero negro. Existen diversos tipos de agujeros negros, como los agujeros negros de masa estelar y los agujeros negros supermasivos. Los primeros son el resultado del colapso de una estrella masiva, mientras que los segundos se encuentran en el centro de las galaxias y pueden tener millones o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. La gravedad en estos agujeros negros es tan intensa que todo lo que pasa cerca de su horizonte de eventos es devorado sin posibilidad de escape, a menos que se pueda viajar a la velocidad de la luz. Ahora bien, ¿qué sucedería si te encontraras cerca de un agujero negro y fueras atraído hacia él? A medida que te acercas, experimentarías un fenómeno llamado, dilatación del tiempo, en el cual el tiempo parece transcurrir más lentamente para ti en comparación con un observador lejano. A medida que te acercas al horizonte de eventos, notarías que las estrellas y galaxias a tu alrededor se deforman debido a la curvatura del espacio-tiempo causada por la intensa gravedad del agujero negro. Una vez que cruces el horizonte de eventos, no hay vuelta atrás. La fuerza gravitacional es tan poderosa que serías estirado como un espagueti en un proceso conocido como, espaguetización. Aunque esta perspectiva suena aterradora, imaginemos un escenario diferente, ¿qué pasaría si, en lugar de ser despedazado, entraras en un agujero de gusano justo antes de ser destruido por el agujero negro? Los agujeros de gusano son soluciones teóricas a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Se cree que podrían conectar dos puntos instantes en el espacio-tiempo, permitiendo viajes interestelares e incluso intergalácticos en un tiempo mucho más corto de lo que tomaría viajar a través del espacio normal. Entonces, si tuvieras la increíble suerte de encontrarte en un agujero de gusano en lugar de ser aniquilado por el agujero negro, podrías estar a punto de embarcarte en un viaje sorprendente a través del cosmos. Al entrar en el agujero de gusano, podrías experimentar una serie de fenómenos extraños e inesperados. En primer lugar, sentirías una intensa aceleración mientras te desplazas por este túnel espacio-temporal. A medida que te adentras en el agujero de gusano, podrías ver cómo el espacio y el tiempo parecen distorsionarse y cambiar a tu alrededor. Las estrellas, las galaxias y la luz misma podrían aparecer como si estuvieran siendo comprimidas y estiradas en direcciones extrañas e imposibles. Al mismo tiempo, es posible que te encuentres rodeado de una variedad de partículas subatómicas y campos energéticos. Algunos teóricos sugieren que los agujeros de gusano podrían estar llenos de materia exótica, una forma de materia aún desconocida que podría ser necesaria para mantener el agujero de gusano abierto y estable. A medida que te acercas al otro extremo del agujero de gusano, podrías empezar a ver la luz del universo al que te diriges. Este universo podría ser completamente diferente al nuestro, con leyes físicas, estructuras y propiedades distintas. Podrías encontrarte en un universo donde el tiempo fluye hacia atrás, donde la gravedad es repulsiva en lugar de atractiva o donde la energía oscura es aún más dominante de lo que es en nuestro universo. Al salir del agujero de gusano, te encontrarías en un lugar completamente nuevo y desconocido. Podrías ser un universo paralelo, un lugar donde hay otra versión de ti viviendo una vida diferente. O podrías estar en un universo completamente distinto, con galaxias, estrellas y planetas que nunca antes se han visto. La posibilidad de explorar este nuevo universo sería emocionante y desafiante, pero también podría ser peligroso y aterrador. En este nuevo universo, podrías enfrentarte a desafíos y peligros desconocidos. Las leyes físicas podrían ser diferentes, haciendo que la gravedad sea más débil, más fuerte o incluso inexistente. Los elementos básicos de la materia podrían estar compuestos de materia oscura o antimateria, lo que podría provocar reacciones destructivas y mortales si entraras en contacto con ellos. Además, es posible que no haya forma de regresar a nuestro universo. Los agujeros de gusano son teóricamente unidireccionales y podrían colapsar después de que los atravieses. Así que, aunque te encuentres en un universo lleno de maravillas y oportunidades, también podrías estar atrapado allí para siempre, lejos de tu hogar y de todo lo que conoces. Y así concluye nuestra increíble aventura por el espacio-tiempo, explorando los misterios de los agujeros negros y sus posibles destinos. Esperamos que hayas disfrutado este viaje tanto como nosotros y que hayas aprendido algo nuevo y emocionante en el proceso. ¡Adiós!